Estás estrenando sencillo y obviamente pues retomando esta parte ya con la normalidad de de todo lo que se está abriendo, de que ya no hay como, ya no hacemos zooms por ejemplo Ay ya sé, no, 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 a mí no me gustaban los zooms porque siento que no se siente tan tan rica la platicada pues, o sea, siento que sí estábamos como, no sé, no disfrutando tanto, no, las, las chorchas, pero bueno estoy muy contenta porque acaba de salir mi algo en cuestión de tiempo, ahorita estamos promocionando el quinto sencillo, estuvimos lanzando sencillo tras sencillo y bueno Decide que Somos, es una rolita de César Insunza, me encanta porque siento que también las mujeres a veces tenemos ese derecho de preguntarle pues a la persona con la que estamos saliendo de que, ay qué rollo, o sea, si va en serio o no, o sea, porque si de repente no tienen responsabilidad afectiva y uno anda creyendo de que, ay pues vamos en serio y de una, pum, se desaparecen o dicen, ey yo no quería compromisos, o sea, de eso trata la rola y me encantó. No te ha pasado, ¿verdad? Fíjate que, eh, no porque yo soy bien claridosa, o sea, yo cuando no saliendo con alguien le digo ¿Es en serio o no? O sea, si no, bye, porque yo, yo sí quiero, o sea, sí me gustan las cosas en serio. Qué padre, oye, qué padre que estés en el regional mexicano porque justo ahorita mi compañera te lo preguntaba, son pocas las mujeres, son pocos los espacios en un medio que realmente siempre ha sido como llenado por hombres, pero yo creo que la nueva, los nuevos años, yo creo que unos de diez años para acá, eh, muchas mujeres han cobrado fuerza, eh, muchas mujeres ahora como solistas, ¿no? Ahí tenemos a, a Vicky Terrazas, a Marisol, eh, tenemos, eh, también, bueno, a Ángela, el caso, tú, Caro, que también de cierta forma has empezado a ganarte ese lugar en un género completamente de hombres, pero ¿cómo se siente también eso? También ser parte de, de un cambio importante en un género y que al final, bueno, es súper notorio, ¿no? No, no, no es que llegas un solista, que estuviste en una banda y te hiciste solista, sino que al final has construido una carrera para estar en un género. Así es, pues, mira, siento, pues, mucha responsabilidad y compromiso, ¿no? Porque tienes que convencer al público, por así decirlo, o sea, siempre estar trabajando para que ellos conozcan tu propuesta musical y, pues, sí ha sido complicado porque, como bien mencionas, pues, este género está dominado por los hombres. Sin embargo, pues, quiero verlo como una motivación, como un incentivo de, de seguir trabajando, de seguirle echando ganas y, y creo que traemos una propuesta bastante fresca. Espero que el público la disfrute. Oye, Caro, eh, hablando de los shows y hablando de toda tu gira, todo, que, que padre que tengas tanto trabajo, ¿tú te imaginaste que llegaría a este punto en el que Carolina Ross estaría tanto tiempo fuera de su casa y estaría más metida en todo lo que hace una estrella de la música? Yo lo anhelaba mucho, la verdad, anhelaba mucho este momento de estar para arriba y para abajo porque, pues, a mí la música me hace muy feliz, estar platicando de las canciones, de mi propuesta musical, estar con el público, estar participando en programas, me encanta y, y, pues, estoy disfrutando este momento. Lo anhelaba desde niña y ahorita que tengo la oportunidad, pues, la valoro con el alma. ¿Se consolida el sueño? Pues, estoy consolidándolo. Yo creo que cuando uno cumple una meta, inmediatamente vienen más sueños y, y los estamos logrando poco a poco, como ya mencionaba ahorita, eh, para mí era un sueño, por ejemplo, estar en Times Square, que yo creo que ha sido el momento más precioso en mi vida y lo vivimos el año pasado y, y, pues, o sea, así no, uno va teniendo nuevas metas y digo, bueno, me encantaría en algún momento, ¿por qué no presentarme en un auditorio nacional? Ok. En un Telmex, yo solita, ¿no? Y, y, pues, vamos a trabajar muy duro para que llegue ese momento mientras, pues, eh, pues, ha sido trabajando. Oye, Caro, has hecho un fandom importante, eh, sobre todo las actividades que hemos platicado, que era por, por Zoom, siempre platicábamos de que, de cómo las redes sociales y cómo YouTube, al final tienes un gran fandom ahí metido. Que, de repente, lo sacaste tú de las redes y ahora ya lo llevas a los shows, pero has construido una audiencia muy importante. Muchas gracias. ¿Qué te pide esa audiencia a ti? ¿Qué te dice? Porque al final es un feedback muy cercano el hecho de cómo creció tu carrera. Totalmente. Así es. Sí, de hecho, pues, al principio que empecé a hacer esos covers del Regional Embalada, pues, yo dije, mi público le gustan las baladas, ¿no? O sea, no sé, para mí eso, y para todo el equipo fue nuestro, nuestro punto como más obvio. Entonces, lanzó un disco de pop, balada pop. Sí. Y así como que les gustó, pero la rola que más conectó fue qué bueno que fuiste tú y Horacio Palencia, y nos dimos cuenta que era la misma fórmula de los covers. Una rola nacida originalmente regional mexicano que se hizo balada. Entonces dijimos, ay, no, ¿qué será? Yo le platico todo esto a Joss en el estudio y me dice, pues, vamos trabajando en un regional pop, o sea, vamos combinando géneros, lo mejor de dos mundos, y así es como nace todo este álbum que ya fue una pre cuestión de tiempo. ¿Y qué lo has ido sacando, no? ¿Has ido sacando los sencillos poco a poco? Sí, de hecho, primeramente lanzamos Complicado, que es un tema de mi autoría y de mi amigo Iván Gámez. Después lanzamos Apuré mi café, después Para no pensar en ti, Cuando caiga la noche, y ahorita estamos con Decide que Somos. Fíjate, curiosamente llegas a México a hacer esta semana tu promoción y te hace súper viral. Ayer yo veía ahí Antía, he visto, hoy estamos a miércoles, todo lo que se ha generado, bueno, ya hay una historia de amor, ya hay memes ahí de TikTok, mil y un cosas que se han generado. O sea, y es que se me hace súper chistoso porque fue de la nave, estamos de acuerdo, o sea, no fue, ay, me va a estar un beso, no, o sea, puede que él estaba contando de que yo no conocía a Carolina, pero ella empezó haciendo covers míos y la gente, beso. Es increíble porque ella empezó haciendo mis covers y yo... ¡Beso! 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 ¡Ey! Escúchame, 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 ella empezó siendo ballers y yo nunca había escuchado su música, pero ahora que me abrió, se lo fueron tres de los talentos más leídos que he escuchado en toda mi vida. ¡Yo también te amo! ¡No! ¡Ey! ¡Querén con la reina! Nosotros seguimos a cantar otra canción. ¡Vamos a darte! ¡No te cu**as! Y los dos dijimos de que, ¡ey! ¿No? ¿Por qué? Pues ni al caso, pues. Y dijimos, bueno, pero un beso en la mejilla, pues, X no tiene nada de malo, ya vea el beso y, pero pues ya sabes que a la gente le encanta de que inventar historias. TikTok, sobre todo, ha sido ya un tema, y la semana pasada, bueno, esta semana fuiste tú, la semana pasada le pasó a Johnny Cass, por ejemplo, que también, pues, se dio un beso con un amigo en un escenario y ya ves que le está conmigo, pero, pero lo que voy es al poder, imagínate de cómo las redes sociales pueden difundir una noticia falsa. ¡Ah, sí es! Pues al final, un dicho se convierte en verdad cuando tiene millones de reproducciones, y en este caso, claro, dentro de dos. El primero fue cuando cantaste con él, que fue increíble, que alguien en la primera fila del Redondel, ¿qué sientes tú cuando te vibras tanto con la gente? Y sobre todo en un momento en el que están vibrando, pues, tanto Nodal como tú, cantando un tema, pues, tan emblemático. Ay, fue algo súper, súper lindo, de hecho, antes de subirnos a cantar, él me dijo, ¿qué rolita quieres cantar? Y yo, pues, no sé, de las cinco que tengo en mi canal de él, yo dije, ay, pues no te contaron mal, me encanta, y aparte yo le recordé que una vez él estaba tatuándose y estaba escuchando mi cover, y me grabó, y se grabó el brazo y así, entonces le dije, no, esa rola me encanta. Y ella me dijo, ay, que no, pues que es en tu tono, y yo, oye, Cristian, pero te vas a dañar la voz porque sí está muy aguda, y él le dije, no, mira, sí llego, no te contaron mal, y sí la llegó yo, ingato, no, la verdad, mi respeto, súper amplio rango vocal, y ya nos fuimos al escenario, y pues dije yo, qué lindo que me dio la oportunidad también de que mi voz sonara bien, porque si lo hubiera cantado en su tono, me hubiera quedado bajito. Sí, y después de eso, fíjate, es muy curioso, nos estás tú contando paso a paso lo que pasa, después de eso viene la despedida, obviamente, con el público, y de ahí se hace tendencia, y el día de hoy sigue siendo tendencia. No, la verdad, o sea, como que digo, ingale, o sea, como creció todo, pero pues, digo, lo que me llevo de esta experiencia es que el público disfrutó la colaboración, ahí el video, yo lo subí en TikTok, tiene más de cinco millones, también en Instagram se desplomó, y, perdón, agarro fuerza, y, ya sé, agarro fuerza, y yo súper contenta. Oye, claro, ¿qué sigue para ti, cuéntame ahorita que estás trabajando esto ya? ¿Con quién te gustaría trabajar? Pues, viendo la respuesta tan linda y positiva del público, me encantaría hacer una colaboración con Nodal, también ya tenemos años hablando de una colaboración con Firme, pero la verdad es que ellos han estado muy ocupados, y yo también, gracias a Dios, pero pues también es un dueto que ya está más que platicado, y, pues, a seguir chambeándole, no hay de otra. Bueno, y sabes qué padre, que también te has abierto paso en la Unión Americana, eso es fácil y difícil, y digámoslo así fácil, porque hay muchos mexicanos en ese sentido, difícil porque ellos ya tienen como un nicho de agrupaciones y de gente del regional que lleva mucho tiempo, pero te han abierto muy bien la puerta, ¿no? Ay, sí, la verdad, o sea, estar participando en este programa, en este reality como juez, siento que me ha dado la oportunidad de que el público me conozca, porque muchas veces puedes tener una idea de alguien, pero ya cuando conoces su forma de ser y eso, muchas veces conecta, entonces yo me he sentido que así ha sido en mi caso, y el público se ha portado súper lindo, y así salgo allá, ya me piden fotos y todo, siento súper lindo, me han estado invitando a festivales, a Los Ángeles, en Ontario, y ahí vamos, poco a poco, ese es mi plan en este 2022, ¿no? Seguir haciendo presencia allá, en Estados Unidos y también aquí en México, ¿no? Que la verdad, ya nomás me van a visitar como dos estados para ya completar la República Mexicana, y eso me hace súper feliz. Qué padre, Caro, muchas felicidades por todo el esfuerzo, porque al final, bueno, fíjate cómo ha crecido ese sueño, ¿no? Cómo ha crecido de tú ver unos covers, ahora tener una música propia, de trabajar con compositores importantes, de ser tomada en cuenta por una cadena internacional para un show que al final es el show estelar de la cadena, ¿no? No es cualquier programa, entonces, fíjate cómo ha crecido ese sueño de esa joven que quería cantar nada más, y que ahora, bueno, ha compartido esa voz con millones de personas. Así es, ¿no? Me siento súper agradecida, porque, pues, por si el público no lo conocía, yo soy artista independiente, y prácticamente toda mi carrera ha sido en base a las redes sociales y en todo el apoyo que me ha brindado mi familia, desde casita, desde sus hogares, desde la oficina, desde el tráfico, ¿no? Que apoya estas canciones, y pues me siento bien agradecida con todos ellos, porque, pues, ellos son los culpables de que yo ande aquí chambeándole, y que ande creciendo, y los quiero muchísimo, les debo absolutamente todo. Gracias, Karo, mucho éxito. ¡Ea!